Gracias, señora presidenta. Presidenta, conseller, diputados, diputadas. Bueno, me alegro ver a alguien del Gobierno aquí. Pensaba que habían convocado un Consejo de Gobierno extraordinario para ver cómo pagaba a convergencia la fianza impuesta por el juez del caso Palau de 3,2 millones por responsabilidad civil a título lucrativo. Parece que no. No ha habido una reunión extraordinaria del Gobierno o ha durado muy poco. O como mínimo el Consejo de Economía no estaba en ella. Por lo tanto, gracias por que el Gobierno esté presente en un debate acerca de si hay que llevar la ley de estabilidad financiera al Tribunal Constitucional. Siempre se agradece que un Gobierno esté preocupado por cosas tan importantes como esta. No le tiene que dar mucha importancia a este Gobierno porque no está o no ha estado durante todo el debate. Por lo tanto, yo sospecho, pero tampoco tengo muy claro, porque aquí tengo una noticia que me va a centrar en serias dudas acerca de si convergencia va a apoyar o no esta propuesta del Partido Socialista. Hombre, en principio parece que no. ¿Por qué parece que no? Punto número uno. Porque votó sí a esta ley en el Congreso de los Diputados. Yo le agradezco a la señora Boada que nos haya hecho pedagogía campalaniana y contrastando declaraciones y hechos, pues me ha dejado ver realmente cuál es el nivel, el nivel del parlamentarismo español. Por lo tanto, como votó que sí, supongo que no. Pero no solo votó sí en Madrid, sede del Parlamento, del Congreso de los Diputados, sino que además propuso y consiguió aprobar nuestra propia ley, Corsé. Claro, no contentos con lo que podía venir del Congreso de los Diputados, aquí, como siempre, muy valerosos a la hora de enredarnos nosotros mismos los pies para tropezarnos más rápido, pues decidió este Gobierno que había que hacer la ley catalana, no fuera a ser que nos confundiésemos a la hora de aplicar las restricciones. Y aprobamos, bueno, aprobaron ustedes, pero se aprobó en este Parlamento, por lo tanto somos responsables todos un poco, la ley de estabilidad presupuestaria catalana. Y claro, cuando uno las compara, coge uno una ley mucho más seria, ya se lo dije yo cuando debatíamos en este mismo Faristol, la ley catalana. Yo siempre dije, hombre, esto a mí no me gustará, pero, hombre, tiene un cierto nivel, una técnica legislativa está bien, es muy maligna, pero está bien redactada. Esto es un churro. Bueno, pero aún así, y aunque sea, digamos, poco sofisticada, es que es coincidente. Es coincidente absolutamente en lo sustancial. Iba un poco más allá, en algunos puntos. ¿Se acuerdan ustedes del 014, aquel cabalístico, que nadie nos supo explicar? Ningún técnico y nadie del Gobierno. Bueno, pero más o menos dice lo mismo. Entonces, cuando uno coge, ¿por qué el Partido Socialista de Cataluña? Ahora entraremos a hablar de ustedes. ¿Plantea este recurso? Bueno, plantea, plantea en esta Cámara que plantea en el Tribunal Constitucional un recurso de constitucionalidad contra la ley de esterilidad presupuestaria. Cuando dice, bueno, el artículo, pero el artículo 32, ¿qué dice el artículo 32 de la ley? Dice, en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, éste se destinará, en el caso del Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales, a reducir el endeudamiento neto. ¿Qué dice nuestra propia ley? La nuestra, ¿eh? La de aquí, la puramente catalana, la de pata negra. Artículo 5, fondo de reserva. Este fondo de reserva, constituido de los excedentes de los ejercicios, tendrá como objetivo mejorar la sostenibilidad de las finanzas de la Generalitat y puede destinarse a cancelar la deuda o a evitar no ver las operaciones de crédito. Vamos, lo mismo. Entonces, ¿cómo va a ser que este grupo parlamentario pida que sea inconstitucional algo que ellos mismos aprobaron en esto? Difícilmente. Y tercero sería... Y finalmente, sería muy difícil por propia, digamos, vamos a decirlo, respeto a la inteligencia de los ciudadanos, ¿no? Bien. Pero, claro, se abre una esclecha, una grieta, porque uno que lee la prensa con fricción lee una noticia. Dice, el Goubert, en estas subidas calentones que tiene el señor Roms los martes, cuando sale de las reuniones de Consejo de Goubert, dice, el Goubert estudia recurrir la ley de estabilidad que CIU apoyó en el Congreso. Y dices, ostras, se lo habrán repensado. Es probable que se lo estén repensando. ¿Será posible? En Cataluña, queridos amigos, todo es posible. Esto y mucho más. En cuanto a la proposición, mire, yo, señores del Partido Socialista, yo, sinceramente, me lo haría mirar. O sea, yo, la personalidad múltiple puede ser muy divertida, pero en política es muy peligrosa. Es que ustedes votaron el artículo 135 de la Constitución. Señores de Esquerra Republicana, esto de la reforma express pactada, impuesta para ejercer desde este comité de análisis anticatalanes que ustedes se piensan que está reunido 24 horas en Madrid, que se hizo esto para vulnerar la autonomía financiera de la Generalitat, no, no se equivoquen. La reforma express se la editaron por teléfono. Y yo creo, literalmente, que se la editaron por teléfono. Fue por teléfono que les editaron. Alguien les dictó a Zapatero y él con su boli lo hizo. Lo escribió. Se la editaron. No es por maldad. Es por incompetencia. Porque su gestión, su negligente gestión, llevó a este país a la bancarrota. Y las intervenciones de las que estamos hablando aquí, la ley de estabilidad presupuestaria, la ley nuestra, todo esto nos va a pasar por la negligente gestión durante siete años es una crisis. Pero al señor Zapatero se la dictaron. Y la aprobaron de noche, con nocturnidad y alevosía. De noche. No sé si fumando, como hace el señor Marx con Zapatero también. Pero de noche. Y la ley orgánica es una derivada. Es que no hay nada más que hablar. Es que no había. Era la preparación, era el cimiento de esta ley orgánica. Es decir, pocas cosas más. Y vienen aquí y nos dicen y ahora plantean este recurso inconstitucional. Cuando tienen un grupo parlamentario en Madrid, el Partido Socialista Álvaro Español, que tiene 110 diputados, a este ritmo puede ser que la próxima legislatura no tenga ni para llevar recursos a Constitucional. Como siguen así no tendrán ni los 50, pero de momento tienen 110. Lo pueden hacer. No requiere que un parlamento, porque saben que no lo van a ganar. No lo van a ganar porque tienen, no sé, Partido Popular y Convergencia y Unión a cabo, Presidenta. A cabo, Presidenta. Que no se lo va a permitir. Decía la señora Rocío Martínez Sanpera, siempre dirigimos a Convergencia. No sé por qué se dirige a ustedes. Si ustedes ya tienen muy claro lo que van a votar, si lo votaron, hombre. Pero les dice, por favor, pasen de la indignación a la acción, de la declaración a las votaciones. Pero si es que lo hacen al revés, no se han dado cuenta. Que de la acción, tienen que pasar de la acción a la indignación y de la votación a la declaración. Votan una cosa y después vienen aquí y se ponen como si no lo hubieran votado. Y la votan y se indignan. Es que el camino es al revés. No de la indignación de la acción. Si la acción ya la han hecho. Y cuando vienen aquí se indignan. ¿Votan en Madrid? Vienen aquí y se indignan. Es decir, vamos a ver, pero si ya lo tienen claro, si es todo puro teatro. Mire, yo desgraciadamente, yo creo que un parlamento no puede ser una permanente escenificación del teatro político. Ya basta. Basta. De verdad. Basta. Porque nadie que nos vea lo va a entender. Nadie que nos vea va a entender que ustedes plantean un recurso de constitucionalidad por un artículo del 32 que lo que dice básicamente es que hay que destinar, no tener la autonomía financiera ni nada tan elevado. Lo único que está diciendo, que es grave, pero lo único, lo único que interfiere en la autonomía financiera de la Generalitat, lo único, es que el superávit tiene que destinarlo a jugar la deuda. Nada más. Nada más de lo que usted está diciendo. Después a usted le puede gustar más o le puede gustar menos la ley de esta idea financiera. A mí no me gusta. Pero aquí estamos hablando, ya como presidenta, de si esto hay que llevarlo a lo constitucional. Y sinceramente, sinceramente, de todo lo que usted ha dicho, como usted ha hablado, que la política es pedagogía, de lo que usted decide a lo que el dictamen del Consejo de Garantías Tributarias dice que es inconstitucional, no merece la pena este debate. Gracias.